... Pues, Carlos, esas albóndigas de ternera... Las albóndigas de ternera... ...en su jugo... ...sí, pues vamos a empezar... ¿Esta es la carne? ¿Algún tipo de carne concreta? Esta es la carne, sí, es una carne de ternera, le he mezclado 300 gramos de carne de ternera... ...por 100 de cerdo, para darle un poco más de... ...de jugosidad. Sí, un poco más de jugosidad y tal. Esta es la carne por un lado, los huevos para las albóndigas... ...las chirivías, que es el ingrediente principal. La chirivía es una cosa rara. ¿Eso es peruano? No, eso no es peruano, eso es europeo 100%. Esto es una raíz que es muy parecida a la zanahoria... ...y se utilizaba antes de que llegase la patata... ...en todos los guisos. Muy bien. O sea, mucho antes de que llegara la patata, esto era lo que se utilizaba para todos los guisos. Esto es lo que había aquí antes, de 1492. Correcto. Antes de que, bueno, antes de que llegara... Del descubrimiento. La patata llegó un poco después, pero... La patata. Sí, pues esto era lo que se utilizaba para los guisos. Tiene un sabor parecido, se parece a la zanahoria por fuera... ...es blanca, tiene toques anizados y es dulce. Muy bien. ¿Has puesto ahí? Por aquí he puesto. Lo primero que tenemos que hacer es nuestra crema de chirivías. Aquí he puesto a cocer una patata con una chirivía. Muy bien. Yo la pongo con piel porque me gusta el sabor de la piel. Bueno, porque el que cocinas eres tú y ya está. Sí. Eso por un lado. Manías. Yo por aquí tengo un juguito de carne que lo voy a utilizar para las albóndigas. Y te vas a poner a hacer las albóndigas. Me voy a poner a hacer las albóndigas. En esta carne yo tengo mezclado ya los tres huevos con un poco de pan, un poquito, muy poco, pan rallado. Sal, pimienta y un poquito de perejil picado. Entonces os voy a enseñar a hacer las... Pues te dejo aquí que se lo enseñes a todos los telespectadores que yo me voy ya con nuestro invitar. Entonces vamos a hacer unas bolitas más o menos de 30 gramos. Pondremos cuatro por persona. Unas bolitas muy pequeñitas para que no se revienten. Nos untamos un poco la mano con un poquito de aceite para que no se nos peguen las albóndigas. Y con cuatro ya tendríamos nuestras albóndigas listas. Estas son unas albóndigas especiales porque no hay que guisarlas. Con freírlas un poco y pasarlas por un poco de salsa nos vale. Entonces yo voy a dejar por aquí nuestras albóndigas. Y voy a seguir con nuestra crema de chirivías. Una vez que está cocida la chirivía con la patata vamos a añadirle un poco de nata. Que siga cociendo. Un poquito de nata. Un poco de pimienta recién molida. Y una pizca de sal. Vamos a dejar que siga cociendo por aquí. Y vamos a ir friendo por otro lado nuestras albóndigas. En muy poco aceite, que esté un poquito más fuerte. En muy poquito aceite. Como si fuesen unas hamburguesas. Muy poco a poco. Yo voy a ir colocando aquí más albóndigas. Entonces muy despacito las vamos a ir friendo. Querido, ¿cómo está esa albóndiga? ¿En qué punto nos encontramos? Estamos pues casi casi a medio camino de terminar las albóndigas. Las albóndigas se están friendo ahora aquí en la sartén. Ya tengo casi terminada la crema de chirivías. Entonces a esta crema le vamos a añadir, antes de triturarla, le vamos a añadir un poco de mantequilla. Más o menos para esta cantidad que he hecho, unos 90-100 gramos de mantequilla. Y vamos a dejar que siga hirviendo un poquito más y que coja sabor ahí. Una vez que tengamos la crema ya cocida, la chirivía con la patata ya esté a punto de sal y pimienta y se haya terminado lo que es la mantequilla, la vamos a triturar y vamos a obtener una cremita así de fina. ¿Vale? No muy blanca. Y con esta crema sería para colocarla en el fondo de nuestro plato y terminar las albóndigas. Yo por aquí voy a ir sacando nuestras albóndigas, que ya las tengo fritas. Las voy a pasar por un poquito de papel para que absorban la grasa. Como veis son pequeñitas, no han perdido agua, que eso es importante. Se van a mantener jugositas ahora que las pongamos en la salsa. Voy a ir sacando así una a una y más o menos por ración vamos a poner unas cuatro albóndigas por persona. Vale. Una vez que las tengamos bien escurridas, las vamos a pasar a nuestra salsa de ternera y las vamos a terminar de guisar en nuestro jugo de carne, que es este que tengo por aquí. Yo tengo un caldito de carne que ya me traje del restaurante, ya he hecho. Esto no es más que un fondo de ternera muy, muy reducido. Vale, esto lo podéis hacer en casa tranquilamente por cada kilo de huesos tostados. Metéis un litro de agua y lo dejáis hervir unas dos o tres horas. Si lo hacéis en una olla express, 45 minutos y luego al día siguiente ya se cuela y se reduce. Vale. Lo que vamos a hacer es pasar nuestras albóndigas una a una que están ya escurridas de la grasa para que vayan absorbiendo este juguito de carne y nos ayuda a potenciar un poco más el sabor de esta ternera. La vamos a dejar aquí que hierva un pelín y una vez que hierva ya terminamos y montamos el plato. Y nuestro cocinero, dale que te pego a la, ¿cómo se llama? A la crema de chirivía. Chirivía. Sí. Pues yo aquí tengo el puré que ya hemos pasado, como os había dicho antes. Ahora vamos a terminarle. Le vamos a echar un poquito de pimienta recién molida. ¿Cómo me gusta a mí la pimienta? Bueno, es que a mí me gusta todo picante. Le vamos a sacar un poquitín de sal para ponerla a punto. La pimienta siempre viene bien. Siempre viene bien. Un poquitín, no mucho. ¿Cuál es el picante que te gusta a ti más, Carlos? ¿El picante que más me gusta? Pues el ají. ¿El? El ají peruano. Ah, claro. Es mi tierra, entonces... Claro. Allí crecemos... Tú en tu restaurante sí tienes, claro. Sí, siempre uso dos o tres variedades de ají que se consiguen aquí. Ají. Y que son un tipo de... Como los chiles mexicanos. Tienen otro sabor, pero son peruanos. Entonces, eso es lo que más me gusta. Es que tú eres mitad peruano, mitad castellano y leonés. Ahí ya está. Sí, mitad y mitad, ya. Entonces, vamos a echar ahora un poquito de mantequilla para emulsionar esta crema de chirivía y patata que hemos hecho antes, para que esté más sedosa, más untuosa a la hora de comer y que nos dé ese sabor lácteo la mantequilla. Una vez que está emulsionada, como ven, brilla, parece un puré muy, 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 muy fino. Y por aquí ya tenemos nuestras albóndigas que han hervido, las he acabado de apagar. Esta tienen, qué pinta. Han dado un hervor, las he apagado para que estén un pelínín crudas por dentro, que no estén hechas del todo. Sí, porque esta carne, como es de ternera... Si no se arrebata, ¿no? Si no se quedan muy, muy duras. Este tipo de albóndigas... Es que, fíjate, te lo iba a preguntar, yo digo, ¿cuál es el truco de que la albóndiga no esté dura? Depende, porque hay varios tipos de albóndigas. Esta que son fritas, no van por huevo, ni hay que guisarlas, depende de la pieza que uses. Esta es de una... Esta es parte del solomillo de presa de ternera, perdón, presa de novilla. Entonces, cuanto menos se cocine, mejor. Si es de falda, pues habría que cocinarlo un poco más para que esté más cocina. Bueno, pues vamos a ir emplatando. Vamos a ir montando. Aquí tengo un plato pequeñín y vamos a poner nuestra crema de chirivía en el fondo. Oye, me gusta el plato que te traes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿En tu restaurante cada cuánto cambias de...? Porque cada día encuentro una. De... De vajilla y de... La vajilla, buf, tengo... Pues son diez pases, tengo... Claro, es verdad, claro, que es que vosotros desfiláis. Es que tienes menú corto y menú largo. Claro, tengo diez tipos de vajilla diferentes, diferentes modelos. Bueno. Pues echamos un par de... Yo voy a echar un par de albóndigas. Esto sería un pase, ¿no? Esto sería un pase. Del menú. El final del menú sería. Bueno, el final de lo salado. Porque luego vendrían otros dos platos que son un prepostre y un postre. Bueno. Nuestro pase sería así. Albóndigas. Nuestras albóndigas guisadas. Guisadas y... El jugo de ternera y una crema de chirivía.